Hola, muy buenos días jovencitos. Hoy es martes 26 de mayo y les voy a dar la bienvenida a su clase de historia. Comenzamos, así que saquen su cuaderno. Ustedes muchachitos ya deben de tener este cuadro comparativo, su cuaderno dividido en cuatro con los conceptos e ilustrado. En caso de no tenerlo, pausen el video y copienlo. Antes de irnos a ver un video, vamos a leer porque después vamos a explicar. Ok, vamos a empezar con lo que era la agricultura. Nos dice que en la agricultura los españoles introdujeron nuevas plantas y semillas y que con la explotación de las minas los españoles fundaron haciendas donde sembraron maíz, algodón, caña de azúcar. Ok chicos, lo de la explotación del... bueno, después les explico. Ok, estamos leyendo. En la ganadería, chicos, los españoles trajeron a América varias especies de animales. La creencia de animales favoreció que la carne, leche, piel, embutidos fueran más baratos. El caballo fue uno de los animales traídos por los españoles. Ok, después nos vamos a lo que es la minería. Y dice, la obtención de oro y plata fue uno de los objetivos de la minería. Se convirtió en la actividad más importante. Mucha de la plata fue extraída de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Y por último vamos a ver lo que es el comercio. Los productos se vendían en tianguis y plazas. Los sitios con mayor actividad eran los puertos de Veracruz, Acapulco, donde llegaba ropa, seda, marfil, vainilla. Y se cobraban impuestos por comprar tabaco, alcohol y naipes. Chicos, los naipes son con los que juegan baraja. Ok, chicos, ahora sí vamos a pausar el video y nos vamos a nuestra siguiente actividad. Ya les tengo un video que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. Pero antes, vámonos a los comentarios. Y en los comentarios van a encontrar un enlace. Denle clic ahí, chicos, y vean el video. Muy bien, jovencitos, ya vieron el video y ahora voy a pedir que al final del video, cuando yo ya les haya explicado, copien este mapa conceptual y ustedes pónganle más dibujitos, que se vea bonito, utilicen colores, color rojo, que se vea limpio. Y vamos a empezar con lo que es la agricultura. Chicos, ya les había comentado que cuando hablamos de agricultura estamos hablando de plantas, verdad, que se trabaja con la tierra. Y nos dice ahí que los españoles trajeron, chicos, el arroz, la zanahoria, rábano, lechuga, la col, la cebolla, el ajo, higos, durazno, manzana, pera, limón, naranjas. Y que también trajeron nuevas tecnologías como el arado, las palas y los molinos. Si ustedes observan, muchachitos, aquí se ve que en sus manos tienen palas, que están utilizando las nuevas tecnologías de cómo sembraban los españoles. Los españoles, ya vieron, también se llaman as o ases. Entonces les mencionaba que pues habían traído varias frutas muy ricas, chicos. Esas frutas o esas verduras pues no existían aquí en México. Y si no hubieran llegado los españoles, pues no hubiéramos conocido lo que les acabo de mencionar. Pero pues obviamente a lo mejor hubieran pasado muchas cosas y de todos nos teníamos que conocerlas, verdad. Muy bien, jovencitos, ahora vamos a hablar de la ganadería. Y nos decía que los españoles introdujeron aquí a México, a la Nueva España, el caballo, la res, que es la vaca, la oveja, la cabra, el cerdo, la gallina, el pato. Y pues obviamente, chicos, con estos animales nuevos, pues se modificó la alimentación de los indígenas. Ahora, muchachos, nos vamos a ir con la idea de la minería. Nos dice ahí que cualquier persona, chicos, podía tener una mina, pero adivinen qué. Pues los reyes, a los reyes les tenían que entregar la quinta parte del oro que ellos obtenían de las minas. Y pues las minas más importantes de esa época, chicos, fueron la de Zacatecas, la de Pachuca, la de Guanajuato y la de San Luis Potosí. Ok, muchachos, a ustedes les gustaría trabajar y lo que sacaran les gustaría dar la quinta parte al gobierno, ¿no? ¿Verdad? Entonces era como que un poco injusto, pero por tener oro lo hacían. Ahora, jovencitos, vamos a hablar sobre el comercio. Y el comercio, pues se dividió en dos, que era el comercio interno, donde se vendían en tianguis, como la imagen que se ve aquí, chicos, en tianguis o en plazas. Así eran los tianguis o las plazas en esa época. Y pues también estaba lo que es el comercio exterior y los puertos más importantes era el de Acapulco y el de Veracruz. Ahora, chicos, ¿por qué creen ustedes que tiene una estrellita la minería? Muy bien, muchachos, es porque la minería era la actividad más importante de la Nueva España. Muy bien, muchachos, es todo. Nos vemos en un ratito y copien este mapa conceptual y ya saben, me lo mandan.